Entre tragos de tequila, tus ojitos me decían que estás ready pa' toto Ready pa' toto Oh, oh, oh Tú cerraste la cortina y al oído me dijiste, papi, llame de toto Y te hice de toto Se le ve la marca al bikini Esa cinturita taquini Con los labios so for the kitty El original como tini She's my island girl Tan natural, tan natural She's my island girl No hay otro, no hay otro Cuando fui a ese booty empecé a creer en Dios Porque si no dime todo eso que lo creo Me mira mientras bebé Me prendo si se mueve Quiero que esté pa' mí Me imagino tú y yo En tu habitación En tu habitación Baby, haciéndolo No hay nada mejor Oh, oh, oh Se le ve la marca al bikini Esa cinturita taquini Con los labios so for the kitty El original como tini Oh, oh She's my island girl Tan natural, tan natural She's my island girl No hay otro No hay otro No hay otro Lululemon le marca lo que ver el huevo El sodorado huevo con su pelo Ese bikini le combina con el cielo Veo ese booty y empiezo a sentir que vuelo Ella sabe que está rica Camina por la playa Y hasta que tomando ron Nos pasamos de la raya Raya Ah, ah, ah Ah, ah Quiero quitarle el parejo Ya quemo Y si quieres repetir Pues ya vemos Con estas ganas me llevo al extremo Porque Se le ve la marca al bikini Esa cinturita taquini Con los labios so for the kitty El original como tini She's my island girl Tan natural, tan natural She's my island girl No hay otro No hay otro